Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Los circuitos contra reloj del show son lo que comúnmente define que deportistas es merecedor de dicha distinción, por lo que hombres y mujeres, sin importar el uniforme de su grupo, se encuentran cada ciclo para recibir este valioso premio, que podría determinar su estancia en el programa. Y es que como se ha visto a lo largo de todo el tiempo, el duelo de eliminación es la prueba máxima a la que deben enfrentarse los componentes con menor desempeño. Sin embargo, las preseas suelen ser de gran ayuda cuando el marcador no es favorable y se está a punto de pisar la línea de salida. Hasta el momento, representantes rojas y azules como Natalie, Maki y Tania son las competidoras que llevan la delantera en las custas debido a que su actuación en las pistas las convirtió en vencedoras de varias rondas. No obstante, el desenlace de esta noche podría ser distinto, pero quien gana la medalla y de acuerdo con información revelada por distintas páginas de redes sociales, orilletas a difundir spoilers, Natalie nuevamente corredora del conjunto rojo sería la guardiana que nuevamente logre vencer a sus rivales en la batalla del día de hoy. Nuevamente, sería ella. ¿Ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario aquí abanjito. Si te gustó nuestro video, regálame un like y si quieres estar informado, activa la campanita de Express Noticias, tu canal.